Muy buenas damas y caballores y bienvenidos una vez más. ¿Se nos oye bien? Es que hemos intentado arreglar el tema, las pilas. Yo no sé si está bien colocado aquí, me he cogido la sudadera más hipster que había en la tienda, ¿sabes? En plan, es porque es mainstream, ¿sabes? Lo vi y dije, venga, no es por culo. Venimos a hablar de, ah, los oficiales de la verdad regresan, ¿Qué tal, J? Estamos hablando de moda. ¿Qué tal, J? Cine más moda, cine más moda, es una nueva vertiente que estoy practicando. Otra nueva sección que no va a volver, ¿no? Que nunca saldrá, nunca saldrá. Está en fase beta y se va a quedar en omega directamente. Ahí. Sí, ahí se va a quedar caput. ¿Qué tal, J? ¿Cómo estás? Sí, vamos preparándonos. Estamos cada día más vagos, ¿eh? Cada día hace unos días, hemos dejado hacer vídeos diarios, de todas por culo. No, la verdad que tenemos un montón de jaleo y no tenemos la posibilidad de reunirnos. Intentaremos más o menos dejar cosas preparadas para el resto de la semana, lo que se pueda. Porque el servidor se pide en dos días a Berlín. ¿A qué? A Berlín. ¿A Berlín o a Berlín? A Berlín, capital de... Igual vas a Berlín, ¿no? Imagínate una ciudad a las afueras de Pellín. No, nos vamos, me voy de viaje a Berlín. A una ciudad en la que han pasado muchas cosas malas. Sí, hay un museo de cine y... No, no, de na-cine. Na-cine, de na-cine. ¿Sabes que los chistos no se pueden hacer allí, verdad? Es como aquello de voy a espantar una mosca. Yo me fui a Colonia y me tiré todo el día con el bigótico así. Yo solo te digo una cosa, tú piensas en un detalle. Voy a ir allí y voy a espantar moscas. Pide un taxi. Pide un taxi. Eso es muy nazi, eso está feo. Bueno, vamos a hablar de... Comienza el vídeo, no sé cuándo ha pasado. Vamos a hablar de Star Wars, los últimos Jedi y es que Empire Magazine, como suele ser habitual cada puto año, ha hecho una exclusiva sobre el episodio 8 y entonces al tener la cubierta entera, ha mostrado un montón de portadas y estas mierdas no que hacen y ha revelado la duración y la calificación de la peli. Va a ser 152 minutos y PG-13. Cosa que me ha sorprendido, eh. Yo esperaba 7. Yo el PG, a ver, en Star Wars el PG. ¿Qué esperaba Disney? El PG-13 suele ser, sin decirlo, más bien normal porque, a ver, que se mata gente. Ya, 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 pero aún así que yo... No hay tacos, pero sí que hay violencia. Y ten en cuenta que hay bastante agresividad y yo creo que la peli para niños no es, eh. A mí me llevaron con 7 años a ver el episodio 1 de la salida de Jar Jar Binks, que eso baja a PG-50. Ya, pero luego... Si crea un PG, PG-Jar Jar Binks. Ya, pero partió por la mitad, le hacen algún día un agujero en las tripas... Eso también es verdad. Eso también es verdad. Y uno lo partió por la mitad. ¿Has dicho? Sí, la parte por la mitad a Darth Maul, has dicho. A Darth Maul. Eso es el spoiler. Si no has visto el episodio 1, no sé qué haces viendo este vídeo. Bueno, pues eso. A ver, en serio, si están aquí y no habéis visto episodio 1, tenemos un problemazo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Escucha, tampoco puedes juzgar a las personas por lo que no han visto. Hay gente que agarra la versión machete esa que dijiste tú. Sí, pero la versión machete funciona. Claro, claro. 152.000 tacos. J ha dicho que es la película más larga de la historia de la franquicia. Yo creo que también. Es la más larga. No tengo los datos a mano. A ver, yo las tres primeras, la trilogía... Hombre, esto es un vídeo del cine. Si quieres me lo apunto todo, no te jodes. La trilogía... ninguna de la trilogía original pasaba de ciento... Veintitantos minutos. No llegaba ni a 130 ninguna. La más larga duraba 124. De las trilogías. ¿Es neta o no es neta? De la trilogía original ninguna pasaba de las dos horas y poquito. Lo que ha dicho es neta o no? O no hay seguridad. ¿J da o neta? Solo hay dos posibilidades. Yo te lo dejo así. La trilogía original sé que no pasaba ninguna. Llegaba más allá ya. Ciento veintitantos minutos. Todas. Pero creo que sí que había una de 140 que igual era la venganza. A mí me la pica ya me va a hacer un barato antes de ver la peli. Me voy a cascar una buena baja de dos horas y media viendo la peli. Si durará cuatro horas, pues tendría que pillar un suero. Y yo voy a ir al cine contigo, que es la gracia. Sí, sí, sí. Soy muy limpito. Está por ver. Tiene dos entradas, pero está por ver si viene. Ya entorizó el amago. Y la verdad que se podría haber quedado en casa. Visto lo he visto, ¿verdad? Por ahora. Por ahora las entradas las tiene él. ¿Se las han pagado? Hostia, te debo veinticinco pavos. No, porque no me lo recuerdas. Pues págaselo y así el resto ya me lo pagamos. ¿Cuánto lo debo? Esto es un vídeo de Cine más cómics. Vídeo de Cine más cómics. Está saliendo aquí la economía sumergida. Se va funcionando. Se ha creado un submundo dentro de la oficina. Aquí hay de todos. Hay un tipo que pone sobres. Esto es como España, pero en reducido. Micro España. Ahora lo llaman Micro Spain. La gente que sea de fuera estará flipando, ¿vale? Y la gente que sea de dentro también. Suscríbete, chato, que te lo vas a pasar muy bien. Esto es muy normal. Este vídeo es serio, ¿eh? Sí. De hecho, queríamos comentar lo que es la pelea de más duración. Que ya empiezan a aparecer. Hay ya detalles. Que... Joder, si es que... A ver, el título del vídeo ya lo hemos cumplido. Sí. Hemos dicho que dura dos horas fin y media. Y que tiene PG-13. Ahora puedes hacer horas de la gana. El vídeo empieza... Ya está terminado. Ahora la idea es que tenemos que comentar el hecho de que la duración puede ser, pues porque Ray Año y se le han añadido muchas cosas. Porque Ray Año y se le gusta hacer muchas pálidas como suele hacer. A mi yo si dura dos horas. A ver, mi comanía. Yo si dura dos horas y media y no me cuentan absolutamente una puta mierda. Te juro por dios que lanzó la puta butaca a la pantalla. ¿Tú no voy bajando duro Looper? No. Pues dura un huevo. ¿Así? Se me hizo muy corto en el cine, ¿eh? Creo que la disfruté, pero salí del cine pensando. Hay varios fallos de guión que está aquí en mi cabeza, ¿eh? Que Johnson me gusta más Brick que Looper. Es una pedazo de peli, ¿eh? La vi por culpa de Rodrigo Cortés y... Brick es muy buena. Tremenda. Brick no es lo de... Tetra Brick. Lo de... Tetra Brick. Bright. Esa es Bright, de David Ayer. Hostia, salió ayer David Ayer diciendo que... ¿Me cortas? Sí. ¿Habrá un imputo impas dentro del puto vídeo y me cortas? ¿Qué? Dijo ayer el subnormal de David Ayer, la madre que lo puto parió, que... Que... Vale. Dijo David Ayer, director de Squadron, si tiene una película muy mala, que se sentía arrepentido de que había cometido un error por no poner al Joker de villano principal. ¿Cómo no voy a decir tacos? A ver... A buenas horas mangas verdes, chato. Un detalle con lo de ayer. Ese Joker no. David Ayer se va a llamar a partir de ahora. ¿Ese Joker? No. ¿Joker? No. O sea, en mi memoria... ¿Con Y? En mi memoria, el día que vi el estreno en Escuela de Suicidas, se guardaron muchísimas cosas que me encantaron, me lo pasé muy bien. Hay un gran montón de buenos recuerdos. Tu película, que realmente sigo considerando que es pasable, no es... ¿Por qué hablas con David Ayer como si fuera a ver el vídeo? Pues acaso. Es que imagínate que lo ve. Pues te lo digo así. David, tío. David. Esa noche fue maravillosa para mí. Esa fue tu película. ¿Follaste, eh? No. Al día siguiente me fui a Irlanda. Ah, vale. Es verdad, es verdad. Al día siguiente habíamos salido de fiesta y estábamos hechos una puta basura. ¿Correcto? Yo... Correcto. Y yo vestido de Joker. Que... Chatico. David Ayer. ¿Sabes a qué me recuerda el Joker de Escuadrón Suicida? ¿Sabes esos muñecos que hacen malos? Que muchas veces te encuentras los cinco peores muñecos de Star Wars. Por aislarlo con el vídeo. Pues me recuerda a un muñeco mal... Ya, a la mosca que descubre. No, no, no. Hablo de muñecos de merchandising. Que te encuentras muchas veces en géneros. Que están feos. Pues el Joker de David Ayer es como un muñeco mal hecho de merchandising del Joker. Como que salió mal, ¿no? Y dije, pues bueno, pues ya pa'lante. Ya está hecho, pues pa'lante. Puede ser, puede ser. ¿Os gusta mi teoría, chicos? Suscríbete y like y me gusta y todas esas cosas. Que... La verdad que el hype me... Me perturba. Porque lo estaba hablando con él. Hemos ido a una empresa de comida rápida que da hamburguesas. Y que se nos han regalado. Y que... No, nos han regalado. No me he pillado... No lo digas. Tío, yo quiero hacer de puta publicidad, tío. Que tampoco sé cómo se llamando dragas de... Ni de Burger King, ni de Telepizza, ni de... Puntero. Un canal puntero. Aquí nos ve gente... Muy famosa. A mí me gusta el acto. Es que coño. Perdona, no digas. Es que les hace publicidad gratis. También me gusta el Telepizza. Hemos ido a esa cadena... Hemos ido a esa cadena a comer de... Te iba a hacer David ayer. Larry y yo, ¿vale? David, Larry y yo. Y... Y le has dicho, David, J. tiene algo que decirte. Vente aquí. No os puede decírselo. Y le... Así podría haberle dicho, tío, tu película no. Y hemos hablado de que cada vez que sale algo puto nuevo, algo nuevo de... Soy la mariquita de filmador. Algo nuevo del episodio 8. La sensación es... Coño, cuidado la peli que nos vamos a ver el día 14 de diciembre, ¿eh? Luego 15. O sea, cuidado. Pero luego, conforme vas hablando más, te vas bajando el hype. Yo creo que es importante bajárselo. Sí. Yo fui a la Liga de la Justicia con el chip cambiado... Y me gustó. Yo fui a ver Thor Ragnarok sin chip... Y me gustó. Fui a ver Spider-Man Homecoming con los cómics en la mano... Y salí a Skamander. Claro. Es que de esas tres... Bueno, Spider-Man ya está todo el mundo. Que no es santo de mi devoción. Y hubiera ido a Batman Superman con el chip cambiado sin chip. Y me hubiera cagado en la punta a matar a Snyder. Es que... Spider-Man fue el principio del film para mí. O sea, es una fecha señalada maravillosa y hermosa, pero... Maravillosa y hermosa. Sí, fue el principio de la peor época que tiene todo el año. O sea... Ah, vale, vale, vale. Hombre, es que la peli... La peli provoca eso en tu vida. Y después me voy a ver Thor 3, que fue otro... Tortilla. La JL me levantó la moral. Me devolvió la fe en que... ¿Cómo nos lo pasamos JL, tío? Yo dándole así golpetazos cada vez que salía Wendorgoman y él diciéndome... Estos cuídos en este canal. Lo pasamos de puta madre los dos. Parecíamos dos marujas, dos lavanderas de estas que en la antigüedad, ¿no? En la España gris y oscura de Francisco Franco... O sea, hace 30 años. Sí, sí, no hace mucho. Se iban al río, ¿no? En los pueblos, a lavar y coteaba todas las marujillas. Sí, sí, coteaba todas las cosas. Pues, joder, menos mal que han cambiado las cosas, aunque hace falta cambiarlas. Ahora lo hacen en el bar, tomando su café. Sí, sí, sí. Hombre, gracias a Dios, las mujeres ya cuentan para la sociedad, aunque ya sé que hace falta mucho trabajo y que, oye... Sí, los tíos también hacemos lo de cotillo. O sea... Continúa el vídeo. Se había apagado la... Pero continúa el vídeo. No preocuparse. Llevamos solo 10 minutos de 100 que van a ser... No, que es broma, que es broma. No, no, vamos. Hoy tenemos la intención de no daros mucho mal, ya que ayer nos dimos mal. Vamos a dar mal. Hoy otra vez. Estoy de... Hoy es el típico vídeo que te dejo hablar muy poco de lo pesado que estoy. Hay vídeos en los que te veo... O sea, llevas una iniciativa profunda. No, yo hoy no voy muy animado. Yo hoy ayer... Hombre, tú estás pensando en Berlín. Dí larga. Tengo ganas. Tengo muchas ganas de ir. Ya estaba mirando muchas hijoputas. El hijoputa dice que no venía a comer a la cadena de comida rápida a la que hemos ido a comer David Larrillo. Sí, dale. Porque se iba a preparar las cosas. ¿Te has preparado algo? Sí. El tucutucu. Ya tengo mirada... A ver, yo las cosas que tengo que hacer de momento. Cuando llegue ya tengo marcado, ya tengo mis líneas de metro buscadas. ¿Sabéis que se ha preparado? He cogido mis putos... He acabado el check. Es que tengo que hacer el check y lo he hecho hoy, tío. Hombre, yo siempre lo hago 24 horas antes. Es que he hecho el check-in de esto que digo... ¿Vas solo? Sí. Píllate el libro. No, de hecho, Javi, un compañero del curro, me ha dejado dos. Ah, pues te iba a decir. ¿Tienes alguna tabletcica o algo? Me han dejado dos libros. Es que, joder. Yo, por ejemplo, las últimas veces que he viajado, me llevé la tablet y aproveché la tesitura con Netflix. Me descargaba cualquier cosica con Netflix. Y, joder, te pegas el viaje. Me pegué el viaje de vuelta de Colonia viendo la puta basura de babysitter. No lo había pensado. Con una puta vieja al lado. Me estaba mirando súper raro cada vez que salía el tío sin camiseta. Igual me lo pido con el móvil. Un saludo, vieja. Bájate, bájate. El otro día de vuelta de Madrid. ¿Te acuerdas que estuve en Madrid? Bueno, tú también, pero el día antes que había estado con Celeste y eso. Pues, el día de ese, en la misma mañana, Celeste con el móvil, se bajó la peli esta de Infiltrador de Martínez Corsese, que nunca la había visto. El otro día de vuelta a Coco en la peli. Claro, dura casi tres putas horas la peli. El final de Coco no se lo esperaba. Claro, el otro ya lo hemos visto muchas veces, pero aún así... Bueno, pues esto es Cinemax Comics. El que hoy haya... Habla tú. Es que estoy hablando todo el rato. Una palabra. Si alguien ha llegado hasta aquí. ¿Eh? Quiero que pongáis salchichón. Salchichón ibérico. Porque la última vez ya dije salchichón. Salchichón ibérico para saber que habéis llegado hasta aquí. Nadie ha llegado hasta aquí. Así. Con héroes. Con héroes. La mitad de las veces se pierden. Bueno, pues... Habla tú, anda, que soy muy pesado. El otro retorno... ¿Retorno? ¿Retorno? ¿A qué quieres que te diga? El retorno del Yen. ¿Qué quieres? Me voy a Berlín, voy a conocer también de paso a una suscriptora que está allí. Muy bien. Muy bien. Automáticamente pone esa cara. Vale, pongo otra cara. ¿Y qué más, qué más? Madre de Dios. ¿Cómo se llama la suscriptora? Brian Kavogan. Si Brian Kavogan estuviera suscriptor aquí, tendríamos muchísima gente siguiéndonos. Simplemente para ver si pone un puto comentario. Si lo sabes. Cuando quieres dejar de publicar, hijo de la grandísima puta. Hombre, a dos seres por año debajo de Mati el... El monedero. El presupuesto, eh. ¿Qué? Córtate tú, no te jodés. Yo estoy muy a gusto, eh. ¿Te quieres cortar? Que sepáis que no es cortar. Yo me he pecado media hora hoy aquí dando el coñazo. Estoy muy pesado. Estoy muy pesado. Pues la semana que viene el viernes, por si alguien se lo pregunta, llevaré un año poniendo gilipollezos en Twitter. Ah, vale. Pues yo, dentro de una semana, llevaré más de 65 horas jugadas a Battlefront 2. Y seguir esperando con ansia el estreno del episodio 8. Recordad. Este es el planning para ellos. Esa semana esperamos hacer una maratón de tertulia en casa de Jota. Ahora te contamos por qué. De hecho, me están informando ahora. Sí, sí. Era la gracia de tu reacción. Ahora, cuando estemos fuera, muriéndonos, a propósito. Ajá. Te lo contamos. El viernes, el tráiler. El... ¿Eh? El tráiler. Ah, sí. Este viernes sale el tráiler de Infinity War. Lo comentaremos también. Sí, yo lo estaré viendo probablemente en el quinto corajón. El planning. El planning de ellos. En la semana de antes del estreno de Star Wars habrá coñazo de Star Wars de muchas horas. Vamos a contar con colaboradores nuevos para ese vídeo. ¿Vale? Solo para el vídeo ese. El jueves nosotros vamos a verla. El viernes tendréis la crítica en el canal en plan... Rapidita. O sea, en plan de la misma puerta y demás. Sin spoilers. Como hicimos con la JLA. Y luego debate tertulia porque seguro que acabamos a puñetazos con JLA. La última vez que estén en una peli de Rogue One hubo dos debates. Y en uno me tocaste los cojones y resulta que tenía razón. Y en el otro no. En el otro no te tocamos los cojones. El primero fue el de la escena gratuita de Darth Vader y el segundo de la saga Skywalker. Sí, pero la saga Skywalker tengo razón. Y la de Vader es gratuita. No digo que sea mala ni que... Eso, pero gratuita. Lo sabéis. Se lo va a reventar algún puto día en el cerebro. Con líquido gris de ese y todo, eh. Bueno, señores, nardos de la frente. Nardos de la espalda. Ay, que hacen para el culo muy fuerte. Atatatatatam. Oh, ma copia. Y... Recordad... Hasta el día 15 que la puta fuerza os acompañe. Trabajándome el Family Friendly desde el Mirotour en este... Pero qué puta mierda de Family Friendly. Ha dicho dos tacos, eh. Anda, hoste, no me jodas, coño. Qué feo. Y yo no sé por qué estoy bailando. Jajajaja.